¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Específicamente nuestros agentes de la Dirección Policial de Investigaciones le han dado detención a una persona del sexo femenino de 35 años de edad, ya que sobre esta estaba pendiente una orden de captura desde el año 2018 por presumir la responsable de los delitos de estafa, falsificación de documentos públicos y privados. Estos delitos eran en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras y del régimen de aportaciones privadas comúnmente conocido como RAD. El expediente investigativo que se realizó en torno a este caso nos estaría indicando que esta persona era empleada del RAD y aprovechándose de esa condición es que cometió estos delitos de falsificación de documentos y estafa en perjuicio de estas instituciones, incluso en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras. Sin embargo, después de un tiempo fue localizada por un equipo especial de la Policía Nacional para ponerla a la orden de los juzgados de esta ciudad de San Pedro Sula. ¿Ella presentaba antecedentes penales? No, ella no tenía ningún tipo de antecedentes. Era primera vez que se le giraba una orden de captura. Sí es importante mencionar que se presume que el delito se cometió por un largo tiempo mientras ella fue empleada de la institución antes en mención. Muchísimas gracias al portavoz de la Policía Nacional, su comisario Juan Sabillón, desde San Pedro Sula, por su importante información a esta hora de la mañana. Con este informe, compañeros, retorno con ustedes. Gracias, Mariela Manzanares, en el norte del país. Estaremos atentos a todo lo que se desarrolle en esta zona, específicamente en San Pedro Sula.